Música Buenas amigos y amigas de la biblioteca Para ver aparecieron unos spoilers De aventuras en los reinos olvidados La próxima expansión de Magic the Etern Y entre estos spoilers se nos dejó ver Las primeras Dungeons Y quería revisar con ustedes Un artículo de Matt Tabak Escrito para la página de Magic Donde nos explica un poco sobre la nueva mecánica Las manmorras Las manmorras son una parte importante De la experiencia de Dungeons and Dragons Por lo que también lo son En aventuras en Forgotten Realms Manmorras es un nuevo tipo de carta Hay tres en esta colección Entre las que se incluye la manmorra Del mago loco Es posible que los aventureros veteranos De Dungeons and Dragons Ya la conozcan Las manmorras no van en tu mazo Sino que se quedan fuera del juego Y acaban en la zona de mando un tiempo Eso lo explicaremos en detalle Más adelante En los juegos con reglas de torneos Las cartas fuera del juego Son las cartas en tu cyborg Pero las manmorras funcionan De forma un poco distinta Ya que no ocupan espacio en el cyborg Siempre tienes acceso a tres manmorras Y nunca necesitarás Más de una copia de cada una Si estás jugando con manmorras Manténlas en tu cyborg Hasta que las necesites Las manmorras entran en juego Con la nueva acción de palabra clave Al entrarse en la manmorra Varias cartas tradicionales de magic Las que si van en tu mazo Te indicarán Que te adentras en la manmorra Puede ser El efecto de hechizo Una habilidad activada O una disparada Como vemos En el buscador de atajos Si te adentras en la manmorra Mientras no tienes ninguna manmorra En tu zona de mando Lo que significa Que no estás en una manmorra Es el momento De empezar a explorar Pon la manmorra que quieras En la zona de mando Con un marcador de aventura Sobre la primera sala La de más arriba Tu marcador de aventura Sirve para saber En que sala estas Al igual que una miniatura Que te dice Donde estas En un mapa De unos andragons Cada jugador Tiene una manmorra Para si mismo No hay cartas Que permitan Que otros jugadores Interfieran con tu manmorra O con tu marcador de aventuras De momento En un futuro Quien sabe Cada vez Que entres En una sala Incluida la primera Se dispara Su habilidad de sala Estas habilidades dicen Cuando entres A esta sala El efecto impreso En la sala Por ejemplo Cuando entres En el portal bostezante Ganas una vida Ten en cuenta que Aunque todas las salas En sí Tienen nombres propios Estos nombres Solo sirven De ambientación Y no afectan Al juego en sí Cuando estés En una manmorra La próxima vez Que te entres En la manmorra Tendrás que avanzar A la siguiente sala No puedes cambiar De manmorra Hasta haber completado La que tienes a medias Sigue las flechas De la carta Para ir A la siguiente sala Por ejemplo Desde el nivel De la manmorra Puedes elegir Moverte Al bazar De los goblins O a las cavernas Retorcidas Pero no A ambas salas Nunca puedes Volver atrás En una manmorra Es decir A una sala De más arriba De la carta Volver atrás Es de cobardes Y tú De eso No tienes Ni un pelo Podrás Con todo guerrero Que diga lo contrario Si sobrevives Lo suficiente Llegarás A la última sala Las manmorras Se removerán Del juego Después De que las habilidades De la sala Se resuelvan O dejen la pila Removerla del juego Quiere decir Que completa La manmorra En algunos casos Especiales Quizá te adentres En la manmorra En respuesta A la habilidad De la última sala Si sea el caso Completa la manmorra En la que estás Sin esperar A que la habilidad De la última sala Deje la pila Entonces empiezas La siguiente manmorra La habilidad De la primera sala De manmorra Se resolverá Antes de que La habilidad De la última sala De manmorra anterior Completar manmorras Tiene dos grandes ventajas Primero Es que hay cartas Que se ven afectadas Por ello Como la carta Acechador de la penumbra Ten en cuenta Que el acechador De la penumbra No tiene por qué Estar bajo tu control Cuando completas La manmorra Aparece Te mira Ve que completaste Una manmorra Y se otorga A sí mismo La habilidad De dañar dos veces El juego Se las sabe todas La segunda Es que ya no estarás En una manmorra Y podrás Empezar una de nuevo La próxima vez Que te adentres En la manmorra Podrás elegir La misma manmorra En la que estabas O probar Una distinta ¿Quieres otro baile Con el mago loco? ¿Crees que la tumba De la aniquilación Va a estar contigo? ¿Quieres rendirte Y ahogar tus penas En la taberna? Tú Decida la historia Si te gusta Magic the Ethering Otros juegos De cartas intercambiables Juegos de rol Y juegos de mesa Cards and Dice Es tu lugar Acá encontrarás Un ambiente agradable Y una excelente atención Eso sin mencionar Los insuperables precios Tanto en productos cerrados Como en singles Nos encontramos Ubicados en San Pedro Montes de Oca Centro comercial Calle Real Local 21 Teléfonos 2253 3536 Visítanos para pasar Un buen rato Diceo Un buen rato Shifu Seguir Un buen rato No